Un zombie montado en una oveja, yo estaba bien feliz construyendo y me salió y me empezó a pegar Es para un short Listo, pues vamos a seguir acá, mientras no nos alejemos mucho, según yo no se va Pero, ¿un zombie en serio montado en una oveja? No, dile que no vaya a la Ancient City todavía Bueno, ya X, no pasa nada Listo Que haga lo que quiera, que haga lo que quiera, para eso lo metimos, ¿no? Nosotros estamos construyendo bien felices Nada más dile que, bueno, no, ya, luego le digo No voy a matar al guarden, porque luego también voy a hacer una misión de aquí Oye, nunca he visto un zombie montado en una oveja ¿En serio? Es que es muy poco probable, según yo, que te salga, o quién sabe ¿Qué? Sí, todo ese nivel Todo esto hay que quitarlo y ya está Todo esto, todo esto Se ve mejor, ¿no? Porque sí está como muy alta esa montaña Bueno, ya después necesitamos igual palas de diamante y eso ya es mucho más rápido que Esto que estamos haciendo Ok, y luego necesitamos picar Esto de aquí Ya está, creo que ya no me he entrenado en el inventario, ¿eh? Por eso está así Ahí, ahí arriba Podemos hacer tu granja de animales, todo esto O le bajamos un nivel más y le hacemos Ajá O le bajamos un nivel más y le hacemos aquí la granja de animales Mira aquí hierro Sí, o sea, le bajamos un nivel más y entonces ya queda como más amplio, ¿no? Y les ponemos tierra abajo para los animalitos, ¿no? Perfecto, ya está Uy, necesito otro pico, voy a ir a hacerme un pico, ¿eh? ¿Tú tienes pico? Sí Va Aquí está, un piquito Y listo Ahí voy, ¿eh? Te quito toda la piedra Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Toda, toda la piedra te la quito Listo, ahora sí Perfecto, perfecto, perfecto ¿Sabes qué? ¿Te quieres una pala? Porque te estoy viendo que estás pegue y pegue ahí Y toma Este ya se va a romper Y esta No había visto que lo estabas haciendo sin pala, en serio ¿Llevas cinco minutos sin pala, en serio? Ah, cinco bloques ¿Y aquí qué? ¿En serio Luis se le ocurrió hacer hacia acá abajo una mina? Sí Son escaleras, mira Baja A ver, yo voy a ver tu cámara ¿No hay nada? Velo tapando entonces con piedra y tráetelo ¿A esa altura quieres las granjas o las ponemos más abajo? Las ponemos ya a la altura de esto ¿Sí? Va Listo, pues ahí va quedando Me gusta, me gusta como se está viendo esto Listo, pues esta zona de aquí la estamos haciendo en una zona de granjas Básicamente Roquita quiere sus granjas aquí ¿Verdad Roquita? Tienes que hacerle así con la cabeza Roquita No, eso no Eso es con los pies Tienes que voltear a verme A ver, sí o no Sí, sí, aquí quieres tus granjas ¿Verdad? Ok Yo digo que aquí no Que aquí no Sí, sí las quieres aquí Que no, que no Aquí no Va Pero entonces te quito toda esta piedra Y le ponemos más tierra, ¿no? Todo de tierra, ¿o qué dices tú? ¿Sí? Entonces te quito esto Bueno, ahí le vas poniendo tu tierra, ¿eh? Yo te voy a quitar todo esto Y tú le pones tierra aquí Para que quede una zona de granjas Estaba bonita Pero, oye En este espacio tan pequeño Nos va a dar chance De hacerle una constricción gigante de madera Un supergranero Si no, lo recorremos para allá No te preocupes Sí, lo hacemos en un supergranero gigante Como lo que hice hace mucho en OneBlock ¿Tú viste mi serie de OneBlock? No la viste Bueno, pero me escuchaste, ¿no? Grabándola Me aguantaste como seis meses grabándola, ¿no? Bueno Está bien La granja como la de nuestra casa La que tenemos en el del mundo Desde hace cinco años que no jugamos Pues hay que meternos ese mundo Para ver cómo está Porque no me acuerdo ¿Tú te acuerdas? Ah, bueno Pues entonces la hacemos así Aparte, ¿te acuerdas que ahí tenemos ¿Te acuerdas que ahí tenemos también cultivos automáticos? Y granja de hierro y todo Ya no me acuerdo Yo no me acuerdo Fue hace mucho tiempo Bueno, el otro día se lo estaba enseñando En un directo Le estaba enseñando mi Mi casa Sí Y les gustó Bueno, nuestra casa Pero ya les dije que no regresas a ese mundo Si no es contigo Porque yo no guardo en los cofres nada Ya les dije eso Les dije Yo no regreso a ese mundo Porque Esta roquita es la que guarda todos los cofres No yo Soy muy desordenado Por eso ya quiero hacer aquí Este Cofres automáticos Y ya está Vamos a dormir Que ya hay arqueros Déjame mate ese arquero Para tu lobo ¿Un qué? ¿Quién sabe si puedes conseguir un bebé? Ándale a dormir A dormir A dormir Que viene un zombie atrás de ti ¿Por qué? Hay monstruos cerca ¿En serio? Ah, es que tenemos el de la oveja Creo Llévate las camas hacia el otro lado Sí, otra vez Hasta el otro lado Hasta el otro lado Llévatelas Yo estoy tratando de matar al zombie este Listo Ya se murió Ponlas, ponlas, ponlas ¿Te llevaste todas? Ponlas, ponlas, ponlas Ponlas Porque como hay un monstruo aquí cerquita de nosotros No vamos a poder Pon la otra Listo, nada más pon una Luis está en otro lado Acuéstate Ay Qué miedo, qué miedo Y sí, este zombie no se ha ido Mira, velo Pero sí le necesitamos meter etiqueta Pobre oveja La tiene sometida Creeper Quítate de la puerta Sí, es un creeper Espérame Toma Esta es tuya Y yo ahorita me pongo la mía Aguántame No hice salir No hice salir Listo Ya puede salir Nada Ok Pues ya se ve todo un poquito más bonito Según yo Ahí hay que acabar de rellenar Te quito esta última hilera de piedra Y ya está Para que tengas tú ahí espacio ¿Sí? Y vas poniendo ahí todo, todo, todo A través de tierra Yo voy quitando mientras la piedra Bien feliz Y listo Y listo Ah, un zombie Es un zombie Ay, es que aparte dejan hoyos Cada vez Yo creo que la explosión del creeper Cada día es más grande Digo, no sé si hubo como Algún Buff o algo así Que le habían puesto Pero antes no era tan grande La explosión del creeper Ahora son gigantes No Bueno, desde que tú no has jugado Sí, ya ha cambiado Listo Te ayudo a rellenar con tierra Ok, te ayudo aquí así rápido Y ya está Y este lado también Y aquí también de una vez Otra hilerita más Y aquí hay otra hilerita Ahí está, perfecto Listo, ahí me faltó un huequito Y ya está Y qué más falta Este de aquí Ay, me quedé sin tierra creo No, ya, ya tengo Ya tengo Sí, no, yo tengo un montón De tierra también Listo, ahora sí ¿Te gustó en toda esta zona? Ok, si no igual Luego ampliamos así ya Quitando esos árboles Y ya está Vamos con el creeper Que hay otro creeper ahí Tenemos que ir después Mejor lo matamos de una vez No, ya que vimos Que está ahí Yo diría, ¿no? Espérame Espérame, espérame, espérame Déjame lo mato rápido Y ya ahorita despedimos Listo Déjame irme acá arriba ¿Dónde quieres tú? Ahí voy Me maté No, no es cierto Voy Pero si yo me caí ¿A cuál mina? Sí, 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 sí Ya lo vi, ya lo vi Pero cómo me puede Cómo puede ir tan lejos Si yo me caí Desde hasta allá arriba Pues de dónde están Salen y salen los creepers Del bosque Hay que tumbar el bosque Ahorita que podemos Todo este bosque Nos lo llevamos Porque los creepers Salen del bosque No sé por qué Siempre, siempre Salen del bosque Listo, pues vámonos para acá Ahí, ahí, estás bien Listo chicos Podemos dejar hasta aquí El directo del día de hoy De verdad Gracias por Estar acá Y bueno Como siempre Les mando un abrazo Un saludo Cuídense Y nos vemos En el siguiente directo Saludas con las flechas Estas de acá No, eso no Eso no Es el saludo de Ándale Este es el saludo Bye